Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a mi canal y estar aquí porque me habías dejado con Star Wars Y esto seguramente será el penúltimo episodio, mañana haremos el final porque he visto que más o menos me queda una hora y pico Y solo puedo grabar una hora porque tengo que hacer la cena y la comida Un segundo porque la... Vale, pues ya está, vamos a darle caña, chicos BD1, mantenga un ojo en Cal para nosotros No ahora, tengo trabajo que hacer Sí, ahora estás pensando, vamos a salir de aquí 100% todo, 100% todo Y aquí falta un secreto Tengo que ir aquí, ¿no? Sí, tengo que ir aquí El último secreto que me falta Se supone que está ahí O eso, o está aquí Que esto me lo dejé, parece ser Que esto se ve que se empujaba Para llegar hasta aquí Pero yo creo que el secreto está aquí ¿Ah, no? Ah, no, pero es que me está diciendo Es que... Vale, vale, vale ¿Ves? Aquí me falta un... Un tesoro, un secreto, tío Entonces, no sé Aquí es Datomir, viajar Let's go Dethomir, ¿eh? Es hora que le enfrenté Sí Tú estás listo para enfrentar tu pasado ¿Qué y tú y Trilla? No sé si yo nunca estaré listo Sabes lo que necesitas hacer para empezar a curar Y estoy muy orgulloso de ti por eso Tengo mi propio camino Estoy aquí para ti si necesito Hola, todos Espera, chico, es hora de lanzar Me lo dejé justo aquí Hostia, pues que ciego estoy Pues ya está Ya puedo corregir Ya sé dónde está O sea, donde me faltaba Eso que me faltaba por ver Se estaba ahí arriba Vale, vale Ya sí he completado el juego ya 100% Datomir We'll be fine We'll be fine Hola, ¿qué tal? Muy buena Bueno, a ver Me vendría bien Matar Para conseguir puntos de experiencia Para tener todas las habilidades Pero bueno Tampoco No veo una puta nasura aquí Y ya está bien Si en la hora que quedan Me dan experiencia Pues subí más habilidades Y no tampoco me voy a morir Ya te lo digo yo La verdad es que estoy por cogerme otra vez el azul, ¿eh? Si puedo ¿En serio me han puesto ahí un cazar recompensas? Que hijos de puta Con el asco que les tengo, chaval Hey, it's him That ain't a break Oh, come on Combo time You're waiting for that PD, I need help Get some more money for me then You're no match for the prune Can't wait to bring you in I love a moving target Asquerosidad de gente, tío ¿Veis? Me dejé eso ahí O sea, que tenemos que volver Por aquí Manda experiencia Pero Es que experiencia No sé cuánto necesitaría Para subir todo Pero me da un poco de perrería Sinceramente Aquí me he pasado a jugar 100% Pero si me falta alguna habilidad Tampoco me voy a morir Quiero decir O sea, si sé que es solamente farmear O si me dejan después de los juegos Continuar bien Si no Como que Pues ha sido muy buenas Ya empezamos, tío 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 ¡Aquí, hermano! Y ya estaría. ¡Hala! ¡Ah! ¡Hostia, nada había visto, tío! Y con esto tenemos el cien por cien del juego... Y la décima vida que me faltaba a mí. ¡Aquí, a la décima vida! ¡Aquí, a la décima vida! ¡Wow! ¡Aquí llené todas tus slots de estén! ¡Eso es genial! ¡Aquí! ¡Ah! ¡Now se siente inestimado! ¡P-p-p-p-parabank! BD. ¿Tienes algo para ayudarme? BD. ¿Tienes algo para volver aquí, sin armado? No, sin armado. ¿Crees que ese luchador te demostró que eres un Jedi? No. No. Facing you. Memories that have haunted me since Bracca. I won't run from them anymore. Then let us see what manner of death your courage brings. Have you truly learned nothing new? Pathetic. Impressive. What is power the answer? Master, I will never forget. Your loss has become a part of me. It will honor your teaching. And your sacrifice. Remember. Persistence reveals the path. The enemy. An enemy! The enemy shakes in fears. Ah. Not so bad. ¿Puedo usar un poco de ayuda, Gigi? Hay que llegar hasta la tumba No deberíamos estar aquí, este lugar está hermoso No te preocupes, recuerda que tenemos un acuerdo, te prometiste enseñarme tus magias Vamos a caer, padre Mis hermosas, hermosas Este hombre ha prometido que nos dará una venganza, pero solo si le enseñe nuestra magia Perdóname, tengo que aliviar con Malicos Hiciste mal Perdóname, has de la venganza Reservo Perdóname, pero no lo quiero Tal vez. Maren, ¿verdad? Soy Cal Kestis. Lo que te dijo de los Jedi no es verdad. Así que lo dijo. Cal. Malicos ha dicho muchas cosas también. Terran Malicos podría ser parte de mi orden, pero lo que ahora es lo que ahora... no entiendo. Lo que sé es que tener un luchador no es lo que te hace un Jedi. Entonces, ¿qué hace? Nosotros somos los peces. Nosotros nos salvamos por los que nos protegeramos. Huntos por el Empire. Yo... Yo podría ser uno de los de mi tipo. Yo solo era un niño cuando se atacó. An Armored Warrior brandishing this Descended upon us And cut down my people My sisters Until I was left alone At the dead Then Malikos came And promised me revenge If I shared our secrets with him in return I know what it's like to lose everything And Malikos was wrong to use that against you You don't have to be enemies We will need this There she goes again I'll be watching Let's get out of here Malikos lies ahead You could turn back I can't, lives are at stake Whose lives? Innocence Four sensitive children who will be hunted down and murdered As we were My friend I have never been one to shy away from the pursuit of knowledge Something terrible happened here A massacre They killed their own kind For promises of power Alcestis Malikos Welcome home You need to begin your training What in these ruins tempts you so much? A risk of death I could ask you the same thing There is power there Beyond Jedi understanding Power I control I would offer you the same thing Don't you understand? I'm not interested in power I want to restore the order Restore the Jedi order? Oh you poor fool It's over Jedi fell long before the purge Stifled by tradition Deafened by our past glories Blinded by endless war Maybe But it's never over Malikos We stand here now The chance to learn To rebuild from our mistakes Jedi learn There's no future for them Why can you not see that? It's time for something new You and me We could build something different Something better No Dathomir will be your grave Oh yes I need help I need help That was nothing Come Kill me if you dare My mind is shot BD Stim here Jod, colega The only cowards run Knives a bunch Buddy, help Too slow Blocking won't help Good for nothing Jedi Oh, you're a quick one Need an assist Need an assist Need an assist Need an assist I hardly felt that Help ¡Suscríbete al canal! 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 Necesito ayuda, Bud. ¡No te vas a golpear! ¡Faz, Jedi! ¡Stim, BD! ¡Hey, Bud! ¡Stim! ¡Estoy tan lento para mí! ¡No me jodas, colega! O sea, estamos de puta madre contra él y ahora es que no puedo ir a acercarme, tío. No entiendo. ¡Oh, de verdad, eh! ¡Qué asco! La primera fase es muy fácil. La siguiente ya me toca un poco los cojones. A menos ya no sale... Ya no sale la escena. Entonces puedes coger y pelear tranquilamente. ¡Pero es que, tío, no me jodas que me pongáis aquí! ¡Pero es que, tío, no me jodas que me pongáis aquí! ¡Pero es que, tío, no me jodas que me pongáis aquí! ¡Vamos, me luchadame! Sinceramente no tiene sentido, eh. ¡Vamos, hermanos! ¡Pero es que, tío, no me jodas que me pongas aquí tan lejos! ¡Vamos! ¡Me maté si pudieras! ¡No me mataré! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Oh, eres un rápido! ¡Vamos! 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 ¡Budy! ¡Budy! ¡Hey! ¡BD! ¡Como! ¡Oh, eres un rápido! ¡Budy! 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 ¡Stop him! ¡Suscríbete al canal! 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 Maren, esto podría ser la clave para la nueva generación de Jedi. Estoy feliz por ti. Y eres Jedi. Pero nada puede traer mi gente. Después de la Purge, yo estaba solo por un tiempo. En escondido. Yo estaba miedo de descubrir quién era yo o lo que yo era. ¿Qué cambió? Un amigo muy buen amigo me dijo que me iba a ir y encontrar mi lugar en la galaxia. ¿Y tú escuchaste? No, pero... vida tiene una forma de divertirme en el camino. Now here I am. Or at least expected. A path forward. I will join you. ¡Hostia! ¿En serio? You will? I've spent years waiting for a chance to avenge my sisters. I'm finished waiting. I wish to fight by your side. Nightsisters and Jedi do not travel together, but... Survivors. We adapt. Y... ... ... Yeah. Yeah, I guess we do. What do you think, BD? I agree. Mi equipo, ellos podrán tomar un poco de convencimiento, pero... Entonces, los vamos a convencernos. Que siguen la historia o algo. ¿Qué pasa? Tengo que llegar hasta allá. Porque ahora hay bichos ahí. No hay camino adelante. No hay. No hay. ¿Has traído los que antes, también? Sí, sí. Quería ver cómo se sienten los malicos. Estabas me testando? Y ya pasaron. Felicidades. ¿Puedes ayudarme con esto? Sí, seguro que puedes hacerlo. Sí, sí. 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 Espera. ¿Cómo sabes de ella? He visto a tus compañeros. Los Maricos querían atacar a ellos, pero no poseen una amenaza. Sí. Bueno, ella era un Jedi. Es una historia larga. Me gustaría aprenderlo. Te encuentro en tu navegación. Sí. Joder, tío. O sea. Es que yo estaría jugando aquí y diría. Wow. Me falta mucho el juego, pero realmente es que es corto, tío. Una putada. O sea, ahora tengo más ganas de que siga, tío. No me dejen así. Ahí había un objeto. Pero bueno. Ya, que le de por culo. No tenemos. Ahora tienes que encontrarlo. ¿Quién es? ¿Qué es eso? ¿Qué significa que el cual se llama? Es decir que va a ser de una señora. Si, a Grecia. Esa es Meryn. Será una es una esencia, no? A night sister your fear is unnecessary. I couldn't have gotten the Astrian without her. We fought Malikos together. I Trust her And we trust you You will have to earn it See Welcome aboard They like you I don't know what you're saying I'm not a liar. I'm so weird, dude. I'm so weird. I'm so weird. Tal vez... Avocanu Qué guapo tío, me cago en la puta, de verdad Entonces, tengo que preguntar Ahora, sé que no sé mucho sobre la cosa de la Forza o cuál es la buena Pero la magia seguro que suena oscura para mí Algunos pueden creerlo Yo sé que Cal y Sear lo hacen Bueno, ¿no es la prueba de que es peligroso? Quiero decir, vamos, si están preocupados Para aquellos que no entrenados Es muy peligroso Una abuelita Tiene que instruir su poder sin perder el control Nos entrenamos Incluso como niños Esa es la forma que nos honoramos la coven Parece mucho trabajo Sí, pero es valiente cada momento Como el momento que me cago 10 lb de Andorian Tipgip Para ser llevado a una canina privada en Latera Incluso se llamaron una bebida después de mí Sí, mi magia es exactamente como Que va a trapo ya Que va a trapo ya Oh, ah Es cierto, Gris Gracias Hey, I hope you get in there and you find that holo thing. Holocron. Are you sure it's something you should find? What do you mean? The children on that list. If you take them from their homes to train as Jedi, won't they be hunted like you? It has to be kept out of the hands of the Empire. It'll help us put an end to the Empire. Oh, hey, change of plans, we're arriving. Oh, Gris. I take my staker air. Huh? Okay, now we're talking. Ha! Go ahead. Book I know. But it's all about the film. Yeah, I've got this one more time, guys. ¿Qué tal? 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 Here we go, BD? ¿Qué tal? 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 ¡Campar a los jóvenes! ¡Kill a los restos! ¡Están rápidos! ¡Están firing! ¡Cepe searching! ¡No pueden llegar a más! ¡Target sighted! ¡Helpme, Master Kestis! ¡Moving in! ¡Sprat out! ¡There will be others! ¡Yes, Sir! ¡You can't hide! ¡Not you! ¡Cal Kestis! ¡Surrender now and we may spare the youngest! ¡That's right! ¡On your knees! ¡No! 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 Cuidado con esa cosa. Ha sido por la maldita. No te vayas. Tenemos que estar juntos. No. Voy a ir a lirar, y luego voy a volver. Stay con los jóvenes, Trilla. May la Forza con ti. Master, no nos leave! Ella, what's going to happen? It's okay. It's okay. It's okay. It's okay. Oh, yes. No. 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 No! 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 No. No! 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 Toque la nave, ¿no? Bueno, el combate ha sido muy fácil, o sea que si nos inventamos a ella la vamos a partir la cara. Bueno, lo que faltaba. ¡Fuera! 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 ¡Oh, maldito! ¡Ahora! ¡S Depot! ¡Ahora de comer! ¡Dónde está el sube! ¡Ah! ¡Ah! I got him. Yeah, someone else take a hit. I think they'll get all the rewards for this. You won't kill me. Take that. I think they're a little lagging. They're a little lagging in this area, right? Damn, buddy. I really need a stim, buddy. ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí es donde tenemos que ir, ¿no? A Nur Vale, pues nada, chicos Vamos a dejarlo aquí, ¿vale? Vamos un momento a descansar ahí Pues vamos a dejar aquí el juego, chicos Y mañana no lo pasamos Porque quedará ya nada O sea, quedará menos de una hora o una hora O sea que mañana no lo pasamos Porque el juego es una pasada O sea, y ojalá siguiera un poco más Porque es que está de puta madre Bueno, espero que os haya gustado, comentaros que os ha parecido Y hasta el siguiente y último episodio Nada, hasta luego